Cráteres enteros se han formado en la vía a un pechico, lo cual ha ocasionado que ni buses ni taxis deseen entrar a recoger a los moradores de las diferentes cooperativas ubicadas a lo largo de la vía. Richard Rubio mencionó que siguen esperando que las autoridades de turno realicen el rebacheo, pues lleva varios años en pésimas condiciones. La vía, la vía está pésima, pésima la vía a un pechico, no hay hueco, hay escráteres, está pésima, demasiado pésima la vía. ¿Al vez algún pedido que tengan hacia las autoridades? Las autoridades le pedimos que arreglen la vía, pero que la arreglen bien arreglada, porque siempre reparsan, pero no hacen bien el trabajo, un trabajo mal hecho nunca va a durar. Conductores como Fabricio Murillo, quien transita todos los días por el sector, debido a que tiene una casa en la cooperativa Buen Vivir, ubicada en el kilómetro tres y medio de la vía a un pechico, mencionó que el mal estado de la vía afecta a los vehículos, pues a diario tienen que arreglarlos. Uno cada quince días tiene que ir a hacer alinear los carros, porque uno sale todos los días, entra y sale, y a cada rato, y eso ya ni los taxis quieren venir para acá, les digo. Sí, eso y ahí de lo que son, tres kilómetros y medio, el alcalde, por favor, que tomen carta en el asunto para que haga eso, que no es mucho, no es mucho, solo son tres kilómetros y medio. Otro gran problema que tienen los moradores son los robos en la vía, que se han vuelto parte del día a día, así lo manifestó Anderson Fuel, quien añade que es necesario el apoyo de la Policía Nacional. Los vecinos piden a las autoridades el rebacheo de la carpeta asfáltica, al igual que la colocación de alumbrado público, que les habían prometido desde hace varios años, pues debido a la falta de iluminación, los delincuentes aprovechan para hacer de las suyas.